Va caminando, póngase el teléfono, listos a contestar, listos a contestar Aló, aló, solo te llamaba para decirte que te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas Arriba Yo tengo un teléfono para hablar con Dios Yo tengo un teléfono para hablar con Dios Ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración Ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración Yo tengo un teléfono para hablar con Dios Yo tengo un teléfono para hablar con Dios Ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración Ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Gritos de júbilo Gritos de victoria Vuelta Y hemos ganado horas Y tenemos un teléfono Tenemos un teléfono para hablar con Dios Ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. Ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. Tenemos un teléfono para hablar con Dios. Ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. Ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. ¡Vamos pa' arriba, pa' allá, pa' allá! Ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. Ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. Ese teléfono es la oración. ¡Arriba las manos, arriba! Ese teléfono no tiene número, ese teléfono no tiene número. Ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. Ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración.